¿Qué significa soñar con una mantis religiosa? Es muy habitual soñar con insectos. Esto puede significar diversas situaciones o acciones que puedas tener en tu vida. Los insectos pueden transmitir diferentes sensaciones, como atracción o rechazo absoluto. En este video de Aura Mística, te contaremos todo sobre qué significa soñar con una mantis religiosa, ya que es uno de los insectos más populares por sus curiosas características. ¿Qué significa soñar que te persigue una mantis religiosa? Tener este sueño es realmente positivo. Significa que te encuentras próximo a experimentar bienestar y triunfo. Tu gran fortaleza espiritual se encuentra a un mayor nivel. Debes aprovechar esta oportunidad, ya que es un gran momento para luchar con todas tus fuerzas para lograr tus metas. ¿Qué significa soñar que matas a una mantis religiosa? Este sueño te augura un triunfo ante tus enemigos. Es realmente reconfortante, ya que tu fortaleza no será afectada por ninguna situación. Lograrás imponerte sobre todo lo que está mal y te genera daño. ¿Qué significa soñar que observas a una mantis religiosa blanca? Este tipo de sueños atraen buenas energías. Debes prepararte porque se aproximan muchos triunfos y alegrías a tu vida. Puede haber el nacimiento de un hijo que cambiará al 100% tu vida. Esto traerá buena fortuna y momentos de mucha calidad afectiva. En este sueño, podrás visualizar un cambio personal. Te volverás más creativo y entusiasmado por ver el lado bueno a lo que te preocupa. ¿Qué significa soñar que ves una mantis religiosa? Presta atención a lo que está sucediendo en tu vida. Esto trae consecuencias a tus acciones y actitudes que has asumido y no te han dado resultados favorables. Debes actuar y poder revertir tus errores. Esta experiencia onírica hace referencia a un gran cambio positivo en la manera de manejarte. La postura que tienes ante la vida te traerá logros y aciertos en tu ámbito familiar y laboral. Es probable que salgas adelante. Otro significado de este sueño es que tendrás experiencias peligrosas o traumáticas, como por ejemplo accidentes o enfermedades. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. ¿Qué significa soñar con una mantis religiosa en la mano? Soñar con una mantis religiosa en la mano anuncia debilidad. Ten cuidado con la gente que te rodea y que han invadido todo tu espacio, logrando transformar tu vida. ¿Qué significa soñar con una mantis religiosa muerta? Este sueño no augura algo positivo. Soñar con una mantis religiosa muerta representa problemas de salud. Tu estado físico se encuentra colapsado por la vida insana que llevas. Eres una persona que suele dar todo de ti, en el ámbito laboral, familiar y amoroso y no te cuidas lo suficiente a ti mismo. No logras descansar lo suficiente, te encuentras en constante actividad y esto desencadena a un agotamiento físico y mental. Debes dar un alto y empezar a cuidarte un poco más. Haz un chequeo médico con rapidez. ¿Qué significa soñar con los ojos de una mantis religiosa? Este sueño te anuncia que tus enemigos se encuentran a tu alrededor. Deberás mantenerte alerta porque se están muy cerca de ti. Eres una persona confiada con los demás y te vuelves ingenuo en muchas ocasiones. Esta actitud te causará mucho daño porque todos tus enemigos ocultos van a lograr acecharte y lograr hacerte daño. ¿Qué significa soñar con una mantis religiosa grande? Este sueño representa toda la inseguridad que existe en tu vida. Eres una persona que depende de los demás, tanto económicamente como afectivamente. Es un indicio de inmadurez que tienes ante las responsabilidades y retos. Te está costando decidir sobre cómo hacer las cosas. Tienes una actitud de sumisión que te mantiene al margen de todas las actividades que surgen a tu alrededor. Significado de soñar con muchas mantis religiosas. Soñar con una multitud de mantis religiosas es mal augurio. Esto anuncia que algo saldrá mal y no es un buen momento para invertir ni hacer propuestas, ya que experimentarás una mala racha de energías positivas que lograrán bloquear tus finanzas. Es un buen momento para alejarte de las personas que están interesadas en obtener favores y beneficios a costa tuya y de tu tranquilidad emocional. Empieza a alejarte de las personas oscuras y las amistades que solo traen chismes y muchas mentiras. Significado de soñar que una mantis religiosa se aparea. Soñar que una mantis religiosa se aparea es un indicio de un alto grado de riesgo. Es por ello que deberás tener mucho cuidado y hacer un gran esfuerzo para no salir de tu hogar. Si no puedes evitar salir, mantente alerta porque puedes sufrir algún accidente o altercado. Intenta evitar los inconvenientes. Por otro lado, este sueño puede significar que tu pareja te está engañando. Todo lo que logras obtener económicamente, el o ella te lo quita. Es una persona muy ambiciosa que se quiere quedar con todo lo que te pertenece y debes tener cuidado ya que tu pareja podría atentar contra tu vida. Mantente alerta y en lo posible, deja esa relación. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.